Antonio David explota con quienes le acusan de un mal padre. El youtuber ha contestado a un mal comentario con una pullita la madre de sus hijos, Rocío Carrasco. Antonio David Flores siempre ha presumido de la bonita relación que tiene con sus hijos. Por eso, no es de extrañar que ayer explotara contra quienes le acusan de ser un mal padre. A pesar de las acusaciones por parte de Rocío Carrasco, en estos últimos y turbulentos años, el youtuber ha sabido mantener la unión con Rocío y David Flores. De hecho, comparte muchísimos planes junto a su hija, por supuesto, muy bien acompañados de la novia de este, Marta Riesco. El ex colaborador no suele contestar a las críticas pero, ayer, no pudo evitar saltar y responder a un comentario que le hicieron a través de Twitter después de ver que el youtuber estaba de fiesta con su hija, en vez de estar con David. Y el hijo con Olga, vaya padre y madre de este chico, dijo públicamente un usuario, haciendo referencia no solo a Antonio David, sino también a Rocío Carrasco. Entonces, el aludido aprovechó su respuesta para lanzar una nueva pullita a la madre de sus hijos. ¿Y qué sabrás tú con quién está mi hijo? Pregúntale a su mamá, insinuando que la hija de Rocío Jurado lleva años sin hablar con Rocío y David. ¿Responderá Rocío Carrasco este ataque? Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana. ¡Suscríbete y activa la campana!